Las montañas siguen siendo el escenario perfecto para demostrar la disciplina y el talento de un grupo de deportistas urraeños que vuelven a asumir un reto de alta exigencia del que fueron protagonistas en medio del recorrido y al final en la meta con Cristian Arboleda, tercero en la general, primero en su categoría, Fernando Elguín, quinto en la general, primero en su categoría, e Isis Montoya, cuarta en los 27K femeninos, para resaltar también la presencia de Dalis Moreno. La carrera se hizo en el Carmen de Viboral, fueron 27 kilómetros, tuve la oportunidad de quedar de tercer puesto, unos competentes muy, muy buenos, pero sin embargo la seguimos dando toda y pudimos dar un buen resultado. Una carrera magnífica con excelente organización que pone a prueba la capacidad física de los atletas, pero que deja en medio del cansancio y el sacrificio, la recordación de maravillosos entornos naturales. Uno entrena, pero uno aprende en las carreras, no todos los días se corre de la misma manera, no todas las rutas son fáciles, hay unas más fáciles que otras obviamente, pero cuando uno habla de competencia, habla de algo duro. Entonces hay que seguir en el proceso, con la disciplina y lo importante es que tenemos los mejores referentes. Muy contento la verdad porque estoy siguiendo los pasos de un gran referente para Urrao, que lo puso en alto en varias ocasiones, diría yo que muchas, entonces esa es como la idea, seguir ese camino y seguir con ese proceso que él tuvo y seguir mejorando, no decaer, seguir con el proceso, no bajarle porque no hacemos nada. El equipo de Trail de Urrao participa de estas competencias con el propósito de ganar kilómetros en sus piernas, conocer a sus rivales y mejorar la capacidad física y mental que garantice buenos resultados en la carrera en la que estarán como anfitriones. El tercer reto del penderisco. ¡Buen Propezemos! ¡Feliz! 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 ¡Gracias!